buenas noches maestros miren hoy hoy inició este el foro internacional sobre la inclusión y equidad en la educación y no voy a compartir algo muy rápido tengo que mi correo abierto en mi correo abierto me acaban de mandarle a unesco de cali colombia me acaba de mandar un comunicado es el comunicado dice ese comunicado dice cali colombia recibe el foro sobre inclusión y equidad en la educación lo más importante del mundo organizado por la unesco junto a su oficina regional de educación para américa latina y el caribe y en cooperación con el ministro ministerio de educación de colombia y la ciudad de cali el evento conmemorará el 25 aniversario de la conferencia mundial sobre educación para necesidades especiales celebrada en salamanca los objetivos son promover políticas y prácticas educativas que fomenten la inclusión y compartan políticas y prácticas prometedoras fíjense promover políticas y prácticas educativas que fomenten la inclusión y compartan políticas y prácticas prometedoras revisar el progreso en política y prácticas desde la conferencia salamanca y comprender el potencial de la inclusión en la educación para brindar nuevas oportunidades en un mundo digitalizado y globalizado está la imagen donde pues están dándole la bienvenida dice inauguración el 11 de septiembre de 2019 la foto es del ministerio de educación de colombia ellos toman la foto y la publican les voy a decir que por ejemplo mandan 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 el a tu correo mandan a tu correo la información de este primer día mañana me van a mandar el del segundo día y el viernes van a mandar el de tercer tú el del tercer día y seguramente la clausura entonces al final del correo viene dice le lea el comunicado completo le le clickeas le clickeas aquí y aparece y aparece pues todo el comunicado aquí entonces lo voy a hacer grande maestro no lo hace grande dice y dice lo que les estaba leyendo el comunicado oficial que mandan es de la oficina de la unesco en santiago de chile es de donde mandan este comunicado oficial o es el que suben o es el que suben a la red y aquí dice ya el foro internacional de la unesco sobre inclusión y equidad en educación todas y todos los estudiantes cuentan tienen lugar en cali colombia lo que ya sabemos dice y celebrará el progreso hacia los sistemas educativos que no dejen que no dejan a nadie atrás promesa de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible esa agenda 2030 para el desarrollo sostenible acuérdense que fue en mayo del 2015 cuando se hizo el incheón y este y se ratificó en guatemala en septiembre de 2018 el evento será inaugurado ya dice porque dice ok yo no me quiero decir algo si dice los resultados de los perfiles de los países representados en el foro de cali muestran que existe un fuerte compromiso con la inclusión con la inclusión y la educación aunque todavía queda trabajo por hacer para garantizar que la inclusión cobra todos los grupos y no sólo un grupo en particular como un dato importante dice casi todos los países lo hago para casi casi todos los países casi casi todos los países han ratificado la convención internacional los derechos de las personas con discapacidad debe ser convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad del 2006 2007 por ahí aunque sólo alrededor del 60 por ciento han ratificado el protocolo opcional cuál es ese protocolo opcional que establece un mecanismo individual para quejas en relación a la convención según el equipo del informe gm el informe gm sale cada año maestros el informe gm sale cada año gm se llama gm porque son las iniciales en inglés seguimiento de la educación en el mundo gm son las iniciales en inglés del informe seguimiento de la educación en el mundo por eso dice gm los últimos datos disponibles en los países que participan en cali indican que casi el 70 por ciento de los países han adoptado la inclusión como parte central de la provisión de educación el 70 por ciento de los países han adoptado la inclusión como parte central de la provisión en de educación nadie ha dejado la inclusión la mayoría de los países la están trabajando el 19 por ciento tiene sistemas mixtos promueven la educación inclusiva pero fomenta entornos separados para discapacidades extremas es donde hay la inclusión en las escuelas de educación básica regulares y donde hay escuelas de educación especial llámese españa méxico perú argentina bolivia chile de todos los países incluso portugal el 47 por ciento promueve la educación inclusiva currículo y materiales de aprendizaje capacitación docente sin barreras físicas para personas con discapacidad y el 70 por ciento proporciona capacitación docente para la inclusión miren aquí donde dice y el 70 por ciento proporciona capacitación docente para la inclusión en en el informe que hay de este foro internacional sobre la inclusión y equidad en la educación se marcan seis metas y en una de esas metas habla bien claro que hay que darle al maestro una capacitación a todos los maestros una capacitación mientras a todos los maestros de las escuelas de educación básica de cada uno de los países no tengan una capacitación todos los maestros entonces va a ser muy difícil va a ser muy difícil pues alcanzar los objetivos de la inclusión y la equidad en la educación entonces nos decía nos decía en el documento que les presenté del tema de 28 páginas el documento en español el documento en inglés tiene 26 páginas en la página 27 del documento de en inglés con que presenta o va a presentar en el segundo día nos dice bien claro que hay que trabajar hay que hay que trabajar o hay que atender las necesidades las políticas y las obligaciones no oportunidades las necesidades las políticas y las oportunidades nos dice que las necesidades es que los padres andan buscando quien quien atiende las necesidades las necesidades de sus hijos y por eso ellos toman la decisión de llevárselo a una escuela especial porque si lo llevan a una escuela regular pues cumplen con las políticas de que todos en la misma escuela pero muchas veces las escuelas no generan las oportunidades para los alumnos y prefieren mejor la escuela especial esa parte esa parte permea en todos los países o en la mayoría de los países yo no sé si haya si haya algún país donde se den esas tres atenciones que se atiendan las necesidades de los alumnos que se respeten las políticas y que se generen oportunidades de aprendizaje en todas las escuelas para todos los alumnos con cualquier discapacidad o cualquier otra condición entonces aquí nos dice bien claro que el 70% proporciona capacitación docente para la inclusión aquí en México no se está preparando a nadie de ninguna escuela de educación básica es mentira el presupuesto que había en el gobierno anterior de Peña Nieto para capacitación y actualización del magisterio más de 2.600 millones de pesos ese dinero lo desviaron en imágenes del secretario de educación para la imagen personal del secretario de educación ex secretario de educación Aurelio Nuño se desvió como dos o tres ciclos escolares desviaron presupuesto que era para capacitación y actualización de los maestros de educación básica yo no sé yo no sé qué van a decir los que fueron representando a TV Azteca al sector privado yo no sé qué van a decir la mujer que fue este que va a participar con el tema de salud sexual o el compañero Humberto Rodríguez pues bueno pues él va a hablar de la innovación de metodologías y prácticas inclusivas en las aulas pero este punto yo lo considero muy importante mientras no haya una capacitación docente para la inclusión en todas las escuelas de educación básica esto de inclusión y equidad en educación no va a funcionar no va a funcionar ahora que fue hace como algunos días el día internacional de la población que no sé si indígena indígena entonces la UNESCO la ONU estaba reclamando de que no se metía presupuesto en los gobiernos de los países no se metía presupuesto para atender a toda la población entonces alguien decía alguien decía pues tenemos unos principios ahora en la en la reforma educativa de de este sexenio de Andrés Manuel dice una educación aparte de ser obligatoria obligatoria que muchos aunque sea obligatoria no van dice es universal y tampoco es para todos no se alcanza la universalidad para todos dejan a muchos a muchas escuelas desprotegidas miren están saliendo ahora que hay muchas escuelas hay CAM en Chiapas en Oaxaca que en el terremoto de 2017 fueron devastados destruidos y a esta fecha no les han puesto atención estoy hablando de hace dos años de septiembre 7 de septiembre 7 del 2017 creo que fue septiembre 7 del 2017 cuando 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 este el terremoto el terremoto destruyó muchas escuelas y los presupuestos no llegaron y las escuelas siguieron destruidas y hay CAM en Chiapas y hay CAM en Oaxaca ya hay muchas escuelas que siguen destruidas el dinero no les llegó y todos los millones de dólares que la comunidad internacional aportó para la reconstrucción nadie sabe dónde quedó nadie sabe dónde quedó entonces mientras no se dé una capacitación docente para la inclusión y para la equidad en la educación esto no va a funcionar por más foros internacionales que haga y mientras la corrupción prevalezca en los países en muchos países o en todos los países y desviendir y desviend presupuestos para la educación esto no va a funcionar no va a funcionar miren aquí dice resultados esperados del foro de Cali ¿cuáles son los resultados esperados del foro de Cali? dice proveer una plataforma fortalecida para el diálogo y la cooperación en materia de inclusión lograr mayor conciencia de las políticas y prácticas desde la primera infancia hasta la educación superior que son efectivas para promover la inclusión en la educación y de las áreas donde se necesita progreso y emanar un documento final que respalde la inclusión y equidad en la educación esta parte emanar un documento final que respalde la inclusión y la equidad en la educación en todos los países iberoamericanos o en todos los países del mundo que van a participar va a participar China Grecia este Nepal Nepal está entre China y entre la India yo pensé que era parte de la India una ciudad pero no Nepal es un país está entre China y la India Pakistán a un lado de Nepal está Betun Batun no como está vamos a conocer el país es el país más chico del mundo miren déjenme buscar aquí no pues ya no tengo aquí el mapa si aquí está miren lo voy a buscar aquí vámonos al mapa y vamos a poner aquí este Nepal Nepal vámonos y aquí está Nepal déjenme decir cuál es el país más chico ah Butan Betun Butan es el país más chico del mundo más ahí se me fue aquí está aquí está Nepal Nepal está Nepal está entre no si tampoco es el más chico del mundo Butan no es el más chico no no es el más chico del mundo en la revista de las elecciones pero no Nepal este es el país Nepal este por aquí está bueno pues esto es la China este es Nepal y aquí está ¿cómo se llama este país? ¿cómo se llama este país? bueno te lo voy a dejar pero aquí está aquí está Nepal está pues esta es la India esta es la India y y este es China y aquí está Nepal y aquí está no pues ya quedamos que no es Betun es Butan el país y por acá está Pakistán y todo eso bueno lo cierro este nada más quiere decir más o menos dónde está Nepal entonces esperamos un documento al final del viernes 13 que respalde la inclusión y la equidad en la educación en todos los países dice si el programa de la reunión se centrará en los siguientes temas formular y adoptar legislación y marcos normativos que sienten las bases para una educación de inclusión y equidad prestar apoyo educativo institucional de calidad para valorar y responder a la diversidad de los estudiantes desarrollar enfoques generadores de entornos de aprendizaje inclusivo para todos los estudiantes y fomentar la cooperación y establecer alianzas multisectoriales para garantizar la inclusión y la equidad en la educación bueno vamos a esperar vamos a vamos a esperar a ver a ver a ver qué sale miren les voy a compartir datos así importantes aquí dice que el foro contará con la asistencia de cerca de 500 delegados de más de 40 países en de los que habrá representantes del ministerio de educación y otros funcionarios gubernamentales profesionales de la educación y educadores investigadores y expertos asociados para el desarrollo bilaterales multilaterales y de otro tipo partes interesadas del sector privado como la que va de TV Azteca representando a México representantes de organizaciones juveniles y de medios de comunicación y representantes de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales que apoyan la educación inclusiva les dejo el dato maestro les dejo el dato eso es lo que hay hasta ahorita de del primer día 11 de septiembre del foro internacional sobre la inclusión y la equidad y la educación yo aquí los dejo que tengan buenas noches mañana seguramente me va a llegar el segundo comunicado de la UNESCO de Santiago de Chile a mi correo suscríbanse busquen en Twitter UNESCO Santiago UNESCO España UNESCO México UNESCO Colombia UNESCO Perú suscríbanse métanse y les va a llegar información muy actualizada de qué es lo que está pasando en el mundo maestro de qué es lo que está pasando en el mundo aquí en México las leyes secundarias se pretendía que mañana 12 fueran aprobadas ya por diputados y senadores y el 13 publicadas en el diario oficial de la federación las leyes secundarias que emanan de la reforma del artículo 3 constitucional 71 y 76 la reforma educativa pero no hubo acuerdos maestros están anteponiendo intereses políticos a los intereses de las comunidades educativas no hubo acuerdos de los diputados con la coordinadora ¿por qué con la coordinadora? pues como diputados ya toman los acuerdos llevan a votación y se acabó pero están tratando tomar acuerdos con la coordinadora nacional de trabajadores de educación y están tratando de tomar acuerdos con otros profesores y con otras organizaciones esto está muy politizado igual probablemente de repente lo citen o hagan una sesión están diciendo que para finales de septiembre a lo mejor las van a aprobar no se sabe igual antes llaman a una sesión o en alguna otra sesión en el orden del día le agregan en la discusión como le hicieron cuando aquella vez se fueron la coordinadora a Oaxaca y apostaron que se fueron en el orden del día metieron ese punto discutieron y aprobaron y se acabó los madrugaron feo los madrugaron feo ojalá y esto en México pues ya se soluciona y la gente está esperando todo eso de hecho no ha habido promociones a directivos a supervisores a instructores no ha habido proporciones fueron puros cambios porque pues se están esperando se están esperando entonces yo aquí los dejo maestros nada más es este video muy cortito de lo que pasó el primer día de lo que pasó el primer día en Cali, Colombia métanse métanse a la página busquen busquen UNESCO Santiago que es que es en la República de Chile busquen busquen UNESCO España busquen UNESCO Colombia busquen UNESCO Chile UNESCO Paraguay UNESCO Uruguay UNESCO Argentina y les va a llegar información muy nuevecita y muy reciente muy actualizada que tengan buenas noches subo el video siendo las miércoles 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 11 de septiembre a las 11.40 miércoles 11 de septiembre a las 11.40 mañana seguimos